Cuando le pides a Dios que te libre de tu familia de su problema y despiertas en el cielo Mujeres con máquina del tiempo, soy tú de futuro, ¿en serio? Hombres con máquina del tiempo Si acepta a Hitler en la escuela de arte te doy 50 mil dólares, ¡tá bien! Gracias por hacer que me acepte, de nada Adolfo El crush, me gustan los chicos malos, yo El macho O te agradezco a un grupo de whatsapp que se llama examen Estoy dentro, a copiarse ha dicho Morales, llegas tarde otra vez, ¿ahora qué pasó? No me lo van a creer Mierda El profesor, la tapa en mi calculadora, la fórmula apuntadas Pinche tramposo Alguien un año menor que yo me cuenta sus problemas, yo Hay estos jóvenes de hoy en día El profesor se equivoca y lo corriges La pibas No se preocupe, todos nos equivocamos Los pibes Grita y te golpeo con mis teta A terminar una relación, mujeres Ni siquiera lo quería Hombres Rin era la única luz que tenía Después de perderla Mi visión del mundo Cambió Estoy muy nerviosa, es mi primera vez Tranquila nena, yo te ayudaré, solo déjate llevar Creo que me he llevado demasiado Abuso de mi Ya abre los ojos, deja de fingir que eres mi sombra Azota a los invitados Eso no me lo esperaba Te amo, ¿a cuántas le dices lo mismo? A todas ¿Qué? Si mi amor, a todas le digo que te amo Puta, casi la cago Hola, ¿qué me cuentas? Negativo 4 grados, sé como una persona cagando ¿Qué? Esta información vale millones Hola Hola, admiro que me hayas hablado primero Yo admiro que me admires Yo admiro que me admires Que te admiro Eso es multialmiración Admiro eso Se mamó ¿Cómo está tu boludo? Soy la novia, ¿quién eres tú exactamente? ¿Por qué le estás escribiendo? Ok, primero que todo Deja de llamarte a ti misma a su novia Para hacerte superior a las demás chicas Todos sabemos que no es la oficial Así que no tengas ilusiones Y segundo Soy la chica que puede hacer Que cualquiera pase de novia a su vez muy rápido Así que dime ¿Cómo estuve el vuelo de mi hermano? ¡Bum, perra en tu cara! Oye, Ana, tengo que decirte algo Igual, Raúl, tengo algo que decirte Ya no te quiero Mi papá me acaba de comprar un nuevo carro ¿Qué? ¿Por qué no me quieres? Porque ahora te amo Ay, amor, eres la mejor Yo también te amo Puta, casi la cago Padres, antes Ok, hijo Te haré dos chancletazos Porque nada más te equivocaste En la tabla del 7 Pero te felicito Por aprenderte de las otras Está bien, pa Sabes que hago esto por tu bien Algún día me lo agradecerás Padres, ahora Aquí tienes, hija Perdón por darte la voz antes No me denuncies, please Eso no reparará El daño psicológico que me hiciste Pero gracias Veo que dos compañeros Están haciendo el examen justo Se los voy a cancelar a ambos Ambos tienen el examen cancelado No sé si me están oyendo o no Esto era individual, señores Así es que Ya no me manden su examen Está cancelado su examen Violaron las reglas del juego No se vale hacer trampa Era muy claro Mijo Nunca llore por una mujer Está bien, ma Te falle, ma Mi madre preguntándome Por qué se la cara tan rápido de champú Yo con 7 años Haciendo opciones en el baño ¿Acaso no lo viste venir?